Rebasando las décadas, pasando generaciones y dinamitando el cuadrante desde el 92.3 Todo el día con 100.000 watts de potencia Desde Mariano Otero 3405, Guadalajara, X, A, G, B y O, Fiesta Mexicana Una estación de tromomedios y radio, 50 años de comunicación en evolución Ahora es tiempo de informar Y los sucesos locales, nacionales e internacionales Los hechos que le dan la vuelta al mundo En su noticiero TNS Análisis de noticias con la señorita licenciada Flores Bueno, dejémoslo nomás enseño para que entramos en detallones Si usted quiere estar bien informado Escucha a Pablo Latapi Bueno, pero aquí también Noticias TNS Periodismo y anti amarillismo Todo lo que necesita saber y hasta lo que no Tráfico Deportes Clima Y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor Si es que se despierta Es hora de actualizar su conocimiento En noticias de EBS Transmisión analógica a su servicio Iniciamos Buenos días señoras y señores Ya estamos con el tiempo encima Se nos vino el tiempo encima Y no nomás el tiempo Ya estamos conectados al Facebook Y esta mexicana quizá chevió para que nos deje sus comentarios rápidamente Y su reporte de movilidad Licenciada, ¿cómo se encuentra el día de hoy? A mí me encanta Qué bueno porque tenemos poco tiempo Sí, muy poco tiempo el día de hoy La verdad es que sí Poco tiempo y mucho comercial Tenemos información y iniciamos con la misma Noticias de MS Luego de Exactamente Definen inversión Ya comenzó lo del tema De la línea 4 ¿Ah sí? Para el 2022 Ah, qué bueno Sí se va a hacer Y aquí al 2030 Buenos días Buenos días Chuponcito con nosotros Exactamente Oye, pero si la otra se tardó Más de un sexenio Mira, esto está proyectado Si no mal recuerdo Déjate digo la nota Porque no recuerdo bien La cantidad de De lana Pero mira, ahí te va El alcalde Salvador Zamora Confirma que empresarios Y los gobiernos federal y estatal Invertirán en el proyecto Hacia Tlajomulco Luego de una reunión Entre autoridades estatales Y municipales Establecieron los montos Con los cuales se pondrá en marcha La obra de la línea 4 Del tren ligero El próximo año El alcalde de Tlajomulco Chava Zamora Revela que el costo del proyecto Se estableció en 10 mil millones De pesos De los cuales 5 mil millones Serán aportados por la iniciativa privada 2 mil millones por el gobierno de Jalisco Y los 3 mil millones restantes Podrán obtenerse a través del Fondo Nacional de Infraestructura A cargo de Banobras Infraestructura La obra estaba estimada En 13 millones Sin embargo Se hicieron ajustes técnicos Que permitieron Que con el monto requerido Fuera menor Con la realidad actual financiera Lo que nos presenta Quienes son los responsables Del proyecto Pregúntale ¿Cuál monto? Sí, pero que te oigas Bien natural ¿Pero de cuál monto? No sé Y ahora resulta que esto es bien ingenuo Inocente Bueno, es que estaba viendo Estaba viendo a ver si decía Lo de Está concentrada Lo de la duración Es de Héctor es inocentones Este 13 millones de pesos Sin embargo Hicieron ajustes técnicos Y bueno Pues 10 mil millones Llevaron Entonces Este Debemos hacer Algunas adecuaciones Sobre todo En los pasos a desnivel Que serían similares A los que tiene La línea 1 Del tren ligero En este momento Esto dijo Zamora Quien recuerda Que la reunión Fue con representantes Del gabinete de infraestructura Del gobierno de Jalisco Como la Secretaría De infraestructura Y obra pública Y del Instituto Metropolitano De planeación El compromiso Sobre los recursos federales Se retomará En la reunión Que sostendrá El gobernador de Jalisco Con el secretario De Hacienda Federal Rogelio Ramírez De la O En enero próximo Ya que no fueron Etiquetados En el presupuesto De egresos De la federación O sea No le pusieron ahí Este es para No especificaron No especificaron Hay que ponerle Para que A cada sobre Hay que ponerle Para que Exactamente Al respecto señala Solamente estarían En deuda No es cierto En duda Los tres mil millones De pesos Del gobierno federal Por eso No pondría En riesgo La puesta en marcha De la construcción De esta nueva línea Del tren ligero Hacia Tlajumulco Ahorita yo con el frío Tengo una duda Yo tengo dudota ¿Qué? Ahorita te digo Es más Préstame tu mano Por último A mí la boca Por último La mano está fría Fíjate Por último Acentuará No acentúa Que se está avanzando Y se trabaja En la autorización De los derechos De vía Que deben otorgar La federación Además del análisis De los usos de suelo Para comenzar Con las obras Prácticamente La obra Iniciaría Ajá El quinto O sexto mes Del dos mil veintidós Es que el rollo No es cuando comience Es cuando termina Sí, sí, sí Bueno Pero ya comenzando Por ejemplo Héctor termina rápido Sí Yo les puedo ayudar Porque se emociona mucho La línea cuatro Se proyecta Con una longitud De veinte kilómetros Que correrá De forma paralela A la vía Del ferrocarril De Ferromex Va a estar larga Sí ¿No? Sí Si le echas Veinte kilómetros A ver ¿Pero de dónde a dónde? Eh, se pretende Que arranque En la estación De Fray Angélico Del Macrobús Ah, ¿cuál es? No Es la de acá De Fray Angélico No, no sé cuál es Pues que nos manden foto ¿No? De cuál es Fray Angélico Fray Angélico Repórtese En Tlaquepaque ¿No está? De Fray Angélico Del Macrobús En Tlaquepaque Y que concluya En la cabecera municipal De Tlaquepaque Fíjate nomás O sea, si va a estar Va a estar largo Va a estar muy largo Extensa Extendida ¿Qué? No, nada Dice va a estar largo Y este güey abre una porky Hay más información Oye, saludos a los mayates Del mercado del mar De Zapopis Que nos están escuchando Saludos Saludos Todas mis bendiciones ¿Qué creen? Un kilito de camarón Esos vatos diarios Huelen a pescado Sí Ya no Ya no le sorprende nada Ya le perdieron El gusto Ya le perdieron el gusto El gusto A ese saborcito A esos vatos Y les dicen Mi amor Es que no me he bañado No le hace A ese saborcito amariscado Es normal El chavo chon No amor Ando sudada No le hace Se pueden poner intensos Y nada más se huelen las manos Y dicen Ah, ya Para ellos todo huele a huachile, ¿no? O almejita Es más información Es más información Noticias DMS ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué creemos? Digo algo que se nota mucho, ¿no? ¿Qué? Aumenta la pobreza A ver, de los locutores No vas a estar hablando Sí, de nuestras necesidades Aumenta la pobreza En veintidós municipios De Jalisco Durante la última década No, pero eso no está pasando En el país Sí, pero la federacha No es municipio El país El país es muy rico, ¿no? Está bueno el país, ¿no? Sí, sí, claro Aparte le han echado ganitas, ¿no? Sí Tan rico es el país Que andan sobradones de sueldo Los programas sociales De tres gobiernos federales No han incidido En reducir el número de pobres El emblema es Oiga, licenciada Permítame Es que nos están diciendo Que esa calle La estación esa que usted dice Está en Gobernador Curio Es que creo que es la última estación Es donde Es la última estación del macrobús Yo pensé que iba a correr A lo largo de López Mateos Siempre no Mira Imagínate Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué estaría chido? Que hicieran algo Por López Mateos, güey Sí, 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 claro Más desniveles De las outlet O que sí Güey, que se hiciera Un segundo nivel O que se hiciera Sí, sí Sí, porque Algún, no sé Realmente López Mateos Está imposible Gran parte del día Es que no se puede hacer nada Por López Mateos Ah, ¿por qué? Tu director Porque ya falleció Sí, ¿por qué? Mi querido urbanista Lamentable Ya no te juntes Con Omar Pérez Perdón, amigo Es que estoy dormido todavía Dispenso Al rato que despierte Vienen los chistes buenos Entre dos mil diez Y dos mil veinte Con todo Y los programas sociales Impulsados por el gobierno federal Muy buenos En Jalisco Aumentó la pobreza En veintidós municipios Según la última medición Del Consejo Nacional Para la evaluación De la política Y desarrollo social Con Eval ¿Por qué? Si el salario mínimo Ha aumentado como nunca Y la canasta básica Va a la baja A ver, ¿cuándo aumentan los sueldos De los que no ganamos el mínimo? La canasta básica Ajusta, ¿no? Sí Según Según tú Tú, presidente No, el tuyo Bárbara El otro día Apenas y me alcanzó Para la leche y los huevos Y brincaba Es que me le puse en el buró Cabeceaba como Borgetti Él hacía nomás así Pero no los muerdas Le digo, güey Me he quedado muy alto Bájate De perdida Dabla las rodillas, mijo No les des mordida Nomás con la lengua Para que te duene mucho Entre dos mil diez Y dos mil veinte Con todos los programas sociales Impulsados por el gobierno federal En Jalisco aumentó La pobreza en veintidós municipios Según la última medición Lo anterior significa Que los programas O acciones de tres sexenios federales No incidieron en menos pobres Y se incrementó este problema En Tlajomulco Tonalá El Salto Zapopan Ixtlahuacán de los Membrillos Juanacatlán Puerto Vallarta Y Lagos de Moreno Oiga, que por cierto Hablando de zonas pobres Este Mis compañeros y amigos Del programa Y yo Hicimos una cópera Con el dinero Que se había quedado El de los lonches No sé lo que Él lo administró Durante Lo estuvo administrando Durante dos años Dos años Ah, sí, dos Dos años Güey, de veras Y ya lo regresó Gracias a mi Simba Con interés Saludos a la Nexo Y vamos a hacer Despensas Y queremos regalarlas Pero Sí, que sean zonas Muy necesitadas Sí, de gente Que de veras Lo requiera Oye, ya llegaron Las prendas cubridoras ¿No? Ya están allá abajo Hay unas allá abajo Bendito sea Dios Entonces, si usted quiere Como compartirnos Alguna zona Que esté muy necesitada Para llevarle las despensas Pues se los vamos a agradecer Sí, denos idea De hacia dónde ir Y repartir Lo que vamos a juntar Entre nosotros No sé Entre el equipo Que sí, son como Unos nueve varos Sí Héctor Flores Héctor Flores Que es experto en compras Al mayoreo No va a hacer el paro El abarrotero Flores A mí, a mí A ver, pero no queremos Pura cacha Oye, le dice 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 Mamá Mamá Voy a ir A hacer la despensa No, no, no No vayas Porque tú haces Compras a lo Fíjate Yo Yo A mí A mí Yo Este Yo voy a hacer Yo quiero hacer un regalo Hoy en esta navidad Para alguien Que necesite Una silla de ruedas Pero en serio En serio Que que sí la necesite Ok Yo quiero hacer ese regalo Pero me gustaría Que que nos mandaran O me gustaría conocer La historia Pues, ¿no? Que se postularan Para el regalo Sí, me gustaría conocerle Este Parte de De esa De una historia Eso me gustaría hacer Esta Esta Estas fechas, ¿no? Ay, Dios Dios bendiga Tu buen corazón Que se te regresen Con muchas bendiciones Con muchas bendiciones Vamos a empezar Nosotros Me voy empezando A dar eso Vamos a empezar Nosotros tres Déjenme Les termino A ver, termina Lo anterior Significa que Los programas O acciones De tres sexenios Federales No incidieron En menos pobres Y se incrementó Este problema En los que ya Le había dicho A ver, estamos hablando Entonces de Peña Nieto De Felipe Calderón Y de Vicente Fox O este O este ya también cuenta No, debe No, ya debe de contar Este Porque ya Ya son Ya es medio sexenio, ¿no? Ya es para que se note La riqueza o la pobreza Bueno, la pobreza Uy, que se note Bueno Héctor Flores Oye, dice Sergio Salcedo Yo tengo un tío Que necesita Una silla de ruedas Sergio, manda tu Manda inbox Este Y Digo, a mí me gustaría Conocer Alguna historia De en realidad Alguien que Que Fila necesite Que Que sea obviamente Necesario Y poder hacer Ah, mira El motivo por el cual Tu tío está En silla de ruedas O sea, sería bueno Ya nos están mandando Barrios Dice Vayan a la Villa de Guadalupe De la Cruz Verde Hacia abajo Ok En el Cerro del Cuatro Y la Mezquitera Ah, igual O sea, podemos hacer Un recorrido, ¿no? Vamos a Pues a anotarlo Para ver A dónde podemos Caerle y llevar Las despensas Que se hizo Con nueve mil barrios Y se juntan Muchas despensas Y más Si compras Pura casa Ojalá pudiera ser más Capso y pinol Que tenemos resguardadas Ahí desde hace tres años Van a ir en el paquete Gracias Ya está medio dura Pero le sirve Para atorar su puerta Por ejemplo A ver No nos vas a estar Revisando ¿Ok? Bueno ¿Ya puedo terminar La nota? Termina 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 Las características relevantes De este municipio Son similares A las que presentan Los quince municipios Con los promedios Más altos de pobreza A nivel nacional Ubicados en Oaxaca Guerrero y Chiapas Miren Porque te ríes De lo que estoy Leyendo Héctor el regalo Más grande Que nos puedes hacer En este año Salirte de tu casa A ver Salirte de con tu mamá A ver No vivo en tu casa Sale Atentamente tu mamá De su teléfono Mamá y abuelita Ah Mandando mensaje subliminal Señora Flores Mandando whatsapp Me gustaría ver que florezcas Que madures A ver ¿Ya puedo leer la nota? Que vueles con tus propias alas Las características De estas de edad Este Ubicados en Oaxaca Guerrero y Chiapas Es decir al sur del país Con porcentajes igual O superior al 90% José Nabor Marcelo Secretario ejecutivo De Coneval Menciona que todos Se localizan en zonas Altas y serranas Y 14 de estos Son municipios indígenas Donde la población Se dedica principalmente A las actividades Del sector primario ¿Ok? Ok De acuerdo con el organismo Se consideran De este tipo De municipios Aquellos con 40% Y más de población indígena Durante el año pasado Los 10 municipios Que registraron Los porcentajes más altos De gente en situación De pobreza en Jalisco Además de Mezquitic Fueron Atemajac de Brizuela Chiquilisplan De los Miembrillos Chiquilislan de los Miembrillos Ese es Ixtlahuacán Chimaltitán Chiquilisplan de García Barragán Saco en conclusión Que ese municipio es lejano Me embarras tu felicidad ¿Cuál? ¿Cuál? Mexticacán Mexticacán ¿Quién le pones eso? ¿Quién le pones eso? ¿Quién le pones eso? Saque caray Cuautitlán de García Saque caray Cuautitlán de García Barragán Güey ¿De la chiquilla? Santa María del Oro ¿Es dueña de un municipio? Saquitupán Santa María de Los Ángeles Y Huejuquilla de Lago Ruega por nosotros Todos por arriba Del cincuenta por ciento De pobreza John Scott Andretta Investigador del Coneval Resaltó que es necesario Un análisis más detallado De la información Para atacar Los principales problemas ¿Cómo se llama? John Scott John Scott John Scott Andretta Ah, bueno Oye Saludos Mira, hay un mensaje Que dice Fiesta Mexicana Siempre me acompaña Muchachos, buenos días Mándeles saludos a Leonardo Que lo acaban de operar De apendicitis Recuerda al niño Que les dijo Saludos al mayate De mi papá Él es mi hijo Uy, ya sé Ah, sí, cómo no Saludos Pues Y nos están escuchando Este Y nos están viendo En la transmisión Les mandamos saludos A él Y a su papá Y al nieto de Rosy Que le manda saludos A Polanco Saludos, gracias Gracias Un abrazo Oye Y fíjate Hablando del tema del aire Ya llevamos diecisiete días Con los Olmecas Con Con calidad del aire Mala Muy mala Y sin embargo El idiota de Gator Mio Lener Decía que Es para que no le recuerdo Calidad del aire Oye, ya Ya sí le perdió miedo A todo el tipo La cueva No, güey Ya tú Ataques directos Tú ya no te importa Ya se viene valiendo total Totalmente John Scott Me viene valiendo total ¿Qué? Totalmente Wilson ¿Verdad? No, no, no Todo con el frío El COVID Y diecisiete días Que llevamos De esta situación De la contingencia Terrible Y todavía faltan los barrenos De navidad Y las fogatas Debido al incendio De una recicladora En el Salto La Semadez Mantuvo la contingencia Atmosférica Decretada Desde ayer miércoles La madrugada De este jueves Un incendio En una recicladora Sorprendió a vecinos De la colonia San José del Quince ¿Qué es la colonia? ¿Qué es la colonia? Ay no Es un espacio bajo De la colonia Ni con lentes Ay Dios mío Es que se me Se me Se me Se me Se empañan Durante siete horas Elementos de las unidades De la protección civil Y los bombos De Guadalajara Tlajumulco El Salto Y la unidad estatal Trabajaron para combatir El fuego que ocasionó Que las naves De la bodega Se vinieran abajo Y que se propagara En otras áreas Donde se encontraban Los materiales A reciclar Debido a esta situación La estación del monitoreo Atmosférico De Las Pintas La más cercana Al sitio del incendio Permaneció por casi doce horas Rondando entre los ciento Setenta puntos Y mecas El índice Con el que se mide La calidad del aire De acuerdo con las mediciones De la Secretaría Del Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial Los ciento setenta puntos Registrados Representan que la calidad Del aire en esta zona Es extremadamente Pésima Oye pero a ver Si son femeninas Son femeninas O por qué les dicen Y mecas Y no en masculino Yo creo que no Aquí no hay Es una abreviatura De no sé qué Yo creo que aquí No hay femeninos Y masculinos Porque si fuera masculino Fueran y mecas Y mecas Femenino No me sacas De onda Con tus Unos sabios Uno pensando Que está hablando Seriamente Y suelta el Absurdo Y suelta el Y mecas Yo me estaba Preocupando Por su duda De verdad Si sacan De tus teorías Pero ya me sacaron La duda Eso es lo importante Son femeninas Te vamos a echar Cloro En esa boca Ya huele a cloro Si lávamela Como un jabón Como un ping pong Cuando llego a la casa Llego y luego me saluda Y luego me dice Hola Y le digo Ay no Otra vez así Puro gárgara Puro clorales Le andas haciendo Tu que hacer Ay no No te has lavado La boca desde anoche Te salpica de saliva Y se te desmancha La camisa El René Exactamente Esperaba que olieras A pasta Y hueles a cloro Saludos al mayate De Tony de Liverpool Que nos anda escuchando Vayan con despensas Allá por el Cerro del Gato Vámonos Ya no tenemos tiempo Nos escuchan todavía Bueno vamos Al reporte De la movilidad Porque ya corrimos Al nalgón Ya no tenemos tiempo Sí rápido Ya no tenemos El corresponsal En las calles No sí Pero este Posabe anda de princesa Vamos a Compártanos el reporte De la movilidad Por favor Pega duro El adhesivo más seguro Presenta Nadie conoce Mejor tu Chevrolet Que los expertos En servicio certificado Carso Las Fuentes Y Carso Satanita Presenta Ahora sí Vamos a las calles De la ciudad Que es lo que tenemos En la movilidad Motociclista lesionado En Guadalajara Allá en Nenguetitán En Alto En Periférico Y Belisario Domínguez Para que usted tenga precaución Atropellado en Guadalajara En Jardines del Bosque Mariano Otero Y Faro Ya este Yo no te ría Te está reportando Un atropellado Dice Avenida Servidor Público Hacia Periférico Está como mi suegra Sola Motociclista lesionado En el Salto Ahí en la Alameda Carretera del Salto Y la Capilla Para que tome sus Precauciones ¿Qué les digo? O sea Mucho accidente Con motociclista Hay otro Tenga cuidado A ver échalo Ah no Este es el mismo Este es el mismo Dice mucho tráfico Por 8 de Julio Rumbo hacia Periférico Desde Belcanto Hasta Periférico Y de Periférico Al Tren Ligero Están reportando En San José El Castillo Y Carretera del Salto Una persona atropellada También Va a ser el mismo ¿No? Va a ser No sé Juan Pablo Segundo Y Circunvalación Como el Johnson Del Gordo Muy fluido Está flojito El tráfico A veces Lomas del Nilo Y Río Nilo En Avenida Patria Hay un choque De repente Como que se estrella Está sin filo Dice Buenos días ¿Ustedes saben Por qué está El helicóptero Acá por la calma Y las águilas? No No sabemos No sabemos La verdad No, no Pero Digo No sabemos Si lo decimos Nos sinceramos No andamos inventando Javier Mina Desde San Jacinto Hasta San Juan De Dios Hasta el Chimuelo Del Héctor O sea Un tráfico asqueroso Choque En la colonia Blanco y Cuellar No puede ser No puede ser Dejen darle el reporte Tráfico por Avenida Estrella Para salir a 8 de Julio Hay mucho tráfico A ver No terminé de decir Blanco y Cuellar Y Pablo Valdés En la colonia A ver Ah bueno Ahí hay un pedo No más Cada Un pedo Choque Choque de auto Sobre casa En avenida En casa No, a ver Choque de un Auto sobre casa En Valle Dorado Se pegaron duro Al güey de mi vecino Le pegó A la casa De mi perrito Tiene perrito Mira, pues lo importante Es que tiene perrito Tiene perrito En lluvia dorada ¿O cómo se llama la calle? No, no sé Valle Dorado Valle Dorado Valle Dorado Este, bueno Este fue el reporte Vial ¿Hay otro? ¿Hay uno más? Es que no puedo dar No se puede dar El reporte Reportando Gobernador Curiel Y Lázaro Cárdenas Tráfico Como Héctor Pesado Ya no tanto ¿Eh? Ya le pegó No mal a mí A la escabe Y no ¿No? No Este, camión Volteado Cuatro ruedas Para arriba Avenida Río Nilo Río Nilo Casi cruces Mercedes Celis Truchas Porque no se ve Por el sol Pues gracias Por el reporte Hoy estuvo Del año Gracias a nuestros patrocinadores Estuvo chistoso Estuvo menos Conalteca Como las venas Hector Flores Tapadísimas No porque ya me las destaparon Mi cardiólogo La cacaria Sobre todo Uy no En Pegaduro Te apoyamos Con asesoría especializada Para que elijas El producto ideal Para tu proyecto Si vas a aplicar Densificador Pegaduro En tu superficie de concreto Recuerda que debes Mantener la superficie húmeda Por 40 minutos Búscanos en redes sociales O en Pegaduro.com Pegaduro El adhesivo más seguro Pegaduro El adhesivo más seguro Presentó Tu Chevrolet Te ha dado mucho Es tiempo de consentirlo Durante diciembre Adquiere el kit De afinación a sedelgo Para tu beat Aveo Sónico Spar clásicos Al mejor precio De solo 1,495 pesos Incluye Aceite Filtro de motor Pujías Filtro de aire Y filtro de combustible Para servicio Certificado Chevrolet Carso Las Fuentes Y Carso Santanita Cuidar de tu seguridad Y la de tu vehículo Es nuestra prioridad Búscanos en Carso el punto MX Y realiza tu cita Presentó Mundo de ULE Un mundo de opciones En ULE para tu auto Taller, camión e industria Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentan Oye, saludos a mi hermano Luis Osvaldo Que nos está escuchando Desde Dakota del Norte En el restaurante Mangos Saludos Si vamos para allá Queremos comer Ey, échale chupón Tú también Bueno, pues no me grites Andas bien tensa Bueno amigos, pues ya como saben No han comenzado a armarse Puso el canal continental a la mitad Y no se agüita Entró a la mitad Y el canal también Pero la mitad A la de adelante Ah, dale Ah, bueno, ya Ya se puede Dale, dale, dale Ya, ok Bueno, pues como te comentaba Y les comentaba Antes de sus múltiples interrupciones Pues los equipos Ya han comenzado a armarse Y desarmarse ¿No? Con este mercado de fichajes En esto incluso Rumorología El llamado Fútbol de estufa Rumorología Así es Ya lo inventamos Y la RAE la aprobó Junto a compañere Héctor Flores también ficha Así es Pero mira, fíjate Hay un tema ahí Con las chivas rayadas del Guadalajara Porque han estado pimponeando ¿No? A Uriel Antuna A ver a qué equipo se va Lo han usado como monedita O lo quieren usar Como monedita de cambio Se habló que se iba a América Por Sebastián Córdoba Hoy se está tomando Con fuerza la posibilidad De que sea Cruz Azul Quien se quede con este jugador Del Guadalajara En un posible trueque Por el señor Roberto El Piojo Alvarado Que lo recordarán También fue medallista En los pasados Juegos Olímpicos Es un buen jugador juvenil Todavía de Cruz Azul Pero ahí está la situación Se prevé un posible trueque Pero Cruz Azul A mi parecer Es quien saldría ganando Porque además piden Que Alejandro Mayorga El lateral del Guadalajara Sea quien vaya Bien para allá Como un extra En préstamo Simplemente por un año Con opción a compra Entonces sería prácticamente Mandar dos jugadores A Cruz Azul Por uno La verdad es que A mí me parece Una manera Pues muy Burda De bajarle El valor ¿No? A tus jugadores Porque imagínate De alguna forma Estás devaluando A un futbolista Como Uriel Antuna Que costó más de 10 millones Que te costó más de 10 millones De dólares Que tuvo muy buenas actuaciones En selección mexicana Yo compré unas cosas Que me costaron más ¿800? Me costó más Me costó más Sí, pero esa es la situación Con las chivas Sí, cuando le pregunten Al señor Ricardo Peláez ¿Cuánto te costó Uriel Antuna? Me costó más Me costó más Así es Pero miren Y en ese mismo caso ¿No? De jugadores Que podían ir a chivas Hoy parece que Ya se puede Me costó más De lo que estás pensando Me costó más Oye, güey Dice Ya está confirmado Chupúnlo de Antuna Y el Piojo Y Córdoba a Tigres Confirmado o no A lo mejor ha vencajado Pero chivas no ha hecho oficial nada Ni tampoco Cruzuelo Así que Hay que tener cuidado En eso de las confirmaciones Es que lo vio en fútbol Picarse yo creo Seguramente Entonces es diferente ¿No? A lo mejor adelantado Sí, confirmado Todavía no Y por ejemplo Córdoba que pintaba Para llegar al Guadalajara Con mucha fuerza En las últimas semanas Hoy parece que su destino Estará con los Tigres Del Piojo Herrera Que ya lo conoce Que lo dirigió en el América Y que bueno Hoy planean reunirse De nueva cuenta Así como Héctor Se reúne con René Todas las noches Camilo Vargas Así le va así Camilo Vargas Portero De los Rojinegros Del Atlas Actual campeón Del fútbol mexicano Pues ayer fue designado Como el MVP Del último torneo Por parte del Consejo Editorial De la Liga MX Y esto me parece Que le hace justicia Su quinto torneo Con los Rojinegros Figura indiscutible Ídolo de la afición A la etapa tía Y por supuesto Héroe En la última tanda de penales Para definir el campeonato ¿Qué pasó por ahí? No, no Es que dice Bueno Lo voy a leer como está Dice Saludos al Chuponcito Que tiene nariz de Ferrero Ni se le alcanza a ver No manchen Bueno Bueno, pues gracias Chupon Saludos al vato Que nos está escuchando En la fila de los títulos Dicen los títulos De la UDG En la avenida Vallarta Y Enrique Díaz de Lanz ¿Es cierto? Sí, pues no te acuerdas Bueno, el rector de la UDG Anunció que si ganaba el Atlas Iban a expedir títulos Yo la verdad me emocioné Dije, bueno Voy a poder ir a recoger el mío Pero no, son títulos de cotorreo Que tienen el sello del Atlas Pero hay una filotota Pero mucha fila No manches A mí me sorprende Que la gente vaya por un papel Que no tiene mucha utilidad Y perder ahí horas de tu vida ¿No? Que bueno Cada quien Y qué padre Gracias Vámonos Mañana seguimos platicando En el Miami Cresc Me parece perfecto Échale a Gatell Feliz cumpleaños a todos Los chiquillos míos Hoy en su día En su cumpleaños Pásensela de pelos Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos así Despierta bien, despierta Mira que ya amaneció ¡Felicidades! Grande ¿Por qué llora Santa? A mi trineo le urge Que le cambien los soportes Bandas y mangueras Pues vamos a Mundo de Ules Durante el mes de diciembre Tendrán un 15% de descuento En todos los soportes Bandas y mangueras Tiene razón Vayamos a cualquiera De sus nueve sucursales Por si los Ules Mundo de Ules Un mundo de opciones Para su autocamión Taller e industria MundodeUles.com Esta Navidad Disfruta del sabor Frescura y calidad De las botanas Hermanos Castillo Que en tus reuniones familiares No falten nuestros deliciosos cacahuates Papas doradas Y garapiñados Y para esa deliciosa receta navideña Tenemos almendras Mueces y pasas Esperamos en nuestra sucursal De Avenida Cruz del Sur Esquina con Nicaragua Donde contamos con estacionamiento propio Botanas Hermanos Castillo Te desea felices fiestas Mundo de Ules Un mundo de opciones en Ule Para tu auto Taller, camión e industria Botanas de los Hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentaron ¿Cómo vamos a traer el clima? ¡Órale! Mi hermano, déjame le digo Que tenemos esta situación De Chubaco, Juarte Y tormenta Lunes en la mañana En el norte de Tamaulipas Y Nuevo León ¿Qué nos importa eso? Se acabó el clima Gracias Gracias Este fue el clima Hubiera sido que se hable Que hablara de la ciudad de Guadalajara A ver, ¿Cómo vamos a traer el clima? En Tamaulipas Tú también La calidad del aire La calidad del aire De la Fregada Totalmente Este No sal Hay que Esto es recomendación No salga a hacer deporte No es sano No es bueno Hay que tener Precauciones Sobre todo con la persona Vulnerable Quien ha padecido de asma Quien ha padecido De esta situación De los pulmones Por favor ¿Usted tiene asma? Mau Mau menos ¿A qué hora siente que se ahoga? Oye al otro Oye al otro Es que es un nuevo tipo de asma Es más Ataca más fuerte El asma Trece grados Trece grados La máxima De lo que viene siendo Veintitrés grados Veinticuatro No va a estar Va a estar Medio fresco Vamos a tener la mayor del día Mayormente nublado Y el día de hoy así El día de mañana Se refresca Más en la mañana Y así la próxima semana Vamos a tener todavía Menores Menores Y menores La temperatura Llévese chaquetón Al Miami's Fest Ya es el día de mañana 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 si llévese chamarra Porque si va a estar Haciendo fresco En la tarde Tenemos Tenemos que decirle Que aumenta la humedad Y probabilidad de chubaco En Guerrero Oaxaca Michoacán Jalito Ya Eso que Ya Mejor Oiga Mañana Miami's Fest Ahí lo esperamos A partir de las cuatro De la tarde Si quiere Lleguen temprano Para que aproveche Toda la fiesta Toda la parisona Llévese Váyase cómodo Chaquetón Este Y muchas ganas De divertirse Porque todo esto Lo vamos a vivir allá Sin censura ¿No? Trece kilómetros por hora No van a regallar al tío Polanco Que bueno Allí hace que no la censura Hace rato Y trece grados Gracias Sí, gracias El clima para Sí, gracias Gracias Chido Vámonos Bueno, reserve Ahí su lugar Treinta y tres Veintiséis Cero cuatro Ochenta y cinco Cincuenta y tres Mañana estos muchachos Sin censura Salen Miami's Fest Pues aquí tampoco Dicen No, con ustedes Si no hay censura Güey, no Ni respeto Para ustedes Hay un pedo Ahí en esas dos calles Sí, güey Sí, dijiste Sí, dijiste Que había un pedo Ahí en esas dos calles Tú dijiste Antier ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Dónde salen? ¿Qué dije? ¡Ya, ándale! El partido El lunes Dijeron su bomba madre Ya que más puede esperar El programa Comparte la transmisión Mañana en el Miami Fe lo esperamos Noticias TMS En esta época En Nacional Monte de Piedad Queremos darte una sorpresa Para que cierres el año Ganando con Montetón Ven